El año 2020 ha sido un año de múltiples dificultades, no solo para nuestro país, sino para todo el resto del mundo por el tema que ha traído consigo, la situación sanitaria que ha traído consigo la pandemia del coronavirus. Hay que recordar que nosotros en nuestro país tuvimos que concluir el año escolar 2019-2020 solo con el 70% de la malla curricular abordada por la situación de confinamiento en que hubo que llamar al país. Esto trajo consigo que hubo que promover a todos los estudiantes en una acción nunca antes vista. O sea, lógicamente que esto había que hacerlo para poder salvar un año escolar que ya había completado un 70%. Nosotros desde la ADP habíamos vaticinado que si fue difícil la finalización del año escolar 2020, más difícil sería aún el inicio del año 2020-2021, porque, y así lo sugerimos a las autoridades del Ministerio de Educación, había que iniciar este año y probablemente concluirlo con una modalidad totalmente distinta a la que la República Dominicana de ninguna manera está acostumbrada, para una modalidad para la cual no estuvimos preparados, a pesar de los distintos programas que se pudieron implementar años anteriores basados en la tecnología, estuvimos en pañales y hubo que en un solo mes, antes de iniciar la docencia el día 2 de noviembre, apropiarnos los maestros, involucrarse y poder dar todo de sí para lograr incorporar una herramienta totalmente nueva y totalmente distinta para el sistema educativo dominicano. No solo la herramienta que tiene que ver con la virtualidad, sino todo el proceso que tiene que ver con la educación a distancia, lo que implica la radio, lo que implica la televisión, lo que implica una modalidad que los docentes están totalmente lejos de sus estudiantes y que quienes son el guía al lado del estudiante son los padres, los tutores y esto por ser una modalidad totalmente nueva, totalmente distinta, genera por demás mucha angustia, mucha ansiedad a docentes, a estudiantes y por supuesto también que a los padres y madres de familia, a tutores. Entonces, nosotros estamos muy esperanzados, nuestras expectativas fundamentalmente están basadas en que podamos recuperar la salud, que nuestro pueblo pueda volver a la normalidad a principios del año 2021. Nosotros, el sector magisterial ha sido duramente impactado con el tema de la pandemia, hemos tenido miles de docentes contagiados, pero hemos sufrido decenas de pérdidas de nuestros compañeros que han fallecido fruto de la situación del coronavirus y eso dice que estamos frente a una población, la población magisterial muy vulnerable. Nuestras expectativas están cifradas en que podamos zanjar aquellas deficiencias que hemos confrontado en este año, el tema de la conectividad, que podamos mantener la salubridad en los centros educativos en tanto los maestros y las maestras están presentes en estos centros tratando de estar conectados con sus estudiantes. En los demás elementos, como por ejemplo, nosotros tenemos sobre la mesa un acuerdo ya consensuado con las autoridades del Ministerio de Educación que pensamos dar a conocer al país y firmar en los primeros días del mes de enero, un acuerdo que contempla temas muy importantes como el concurso de oposición docente que finalmente va a venir a solucionar el tema de la deficiencia de maestros, pero es el concurso la forma idónea para seleccionar estos docentes. Igual que la aplicación de incentivos pendientes a los maestros y a las maestras, corregir temas como la distorsión salarial, corregirla de una vez por todas, así como ver en los meses subsiguientes lo que tiene que ver con un incremento de salario general, tanto para docentes activos como para docentes jubilados y pensionados. Nosotros estamos esperanzados en que los primeros días estaremos en condiciones de dar a conocer al país este importante acuerdo y esa es una de las cosas que no solo va a beneficiar, va a traer mejoría en las condiciones de vida de los maestros y de las maestras, sino también en sus condiciones de trabajo y evidentemente que esto se manifestará en elevar la calidad de la docencia que se imparte. Este tipo de impactos en materia de condiciones de vida y de condiciones laborales de los docentes definitivamente también impactan de manera muy positiva el desenvolvimiento de los procesos, sobre todo en este proceso atípico en el que estamos inmersos con esta educación a distancia. De manera que todo lo que tenemos sobre la mesa, todo lo que esperamos de concretizar con las autoridades va a impactar de manera muy positiva al sistema educativo dominicano.